Guamuchil, Sinaloa. Una agradable velada pasaron los socios del Club de Leones de Guamuchil, a C. A llevar a cabo el cambio de mesa directiva, donde asumió el cargo de presidente Giovanni Efraín Inzunza Ojeda, quien suplió a Raúl Camacho García, el cual concluyó satisfactoriamente su periodo. La mesa directiva rinde protesta, fotografía, Matías Rodríguez. El debate en el evento contaron con invitados especiales como Cornelio Tellez Acosta, jefe de zona, y Rafael Corrales Villar, presidente del Club de Leones Guamuchil Centro, a C. El nuevo líder de los Leones estuvo acompañado de sus familiares y amigos quienes le desearon lo mejor en su nueva responsabilidad, el presidente acompañado de su familia, fotografía, Matías Rodríguez. El debate el nuevo líder de los Leones posó para la foto junto a su familia, fotografía, Matías Rodríguez. El debate María Ofelia Ojeda, Giovanni Efraín Inzunza y Lauro Inzunza, fotografía, Matías Rodríguez. El debate en esta nota.